Aparte de tener la EPS, también me beneficia con el plan complementario, donde también he sido atendido por excelentes profesionales. Para mí ha sido todo un complemento muy global. La salud, el plan complementario, el plan de bienestar y salud aquí en este sitio que es mi gimnasio. Yo hablaría de algo global, un total espectacular. Con pensar, con plan complementario puedes acceder a cualquier sede que hay en Bogotá. Tú la puedes escoger. Hay sedes que son netamente amplias, donde puedes acceder a servicios de recreación, sedes integrales como la de Centro Mayor, a la que puedes venir no solamente a tus citas médicas, a tus citas de exámenes de laboratorio, especialidades, puedes venir a clases de cocina, puedes venir al gimnasio, hay clases grupales, hay sedes integrales que de verdad no quieres salir de acá.